Maestrísimo de Manconiti Después que me dijiste adiós Después que te marchaste Tenía que olvidar tu amor Para poder salvarme A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar Otro querer, otra ilusión Volverme a enamorar Después Yo creo que así fue En ti Ya no pensaba en ti Logré borrarte La vida de mi ser Y titulé Del pensamiento Que Y mira Y mira en qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que sea tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos Y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después Que te olvidé Te estoy queriendo más ¡Gracias!